¿Qué tal señores? En esta ocasión tenemos una batalla de aprendizaje y de inicio de la campaña de Paradiso de Infinity. Un escenario que hicimos entre Aleph y Haki Slam, dos de las facciones que estarán jugando en la fase 1, Nudo en el Cuello. Este escenario se llama la Caja Negra o Cajas Negras. Es, como les decía, el primer escenario. Estas son las fuerzas que trae el viejo, Asura como teniente, Dakini y Tug Pots. Son tres de ellos, estándares, normales, y un hacker, Naga Hacker. Aquí están las piezas. Ahí está atrás Asura, precisamente. Y ese será el teniente que el viejo trae a la batalla. Jorge obviamente no lo sabe. Y el hacker posiblemente esté con un token de camuflaje. Esta es la lista que trae Jorge de Haki Slam con Janisari, un teniente. Tenemos también un Rulam Doctor y otros dos normalitos. Uno de ellos, por cierto, con Sniper. Un Hawa que también trae Sniper. Y finalmente un Nafapun que trae un lanzallamas ligero, además de su triple. Este es el ejército de Jorge, mucho más numeroso que el del viejo. Tendrá más activaciones. Y pasamos a ver el escenario. En este escenario tenemos una mesa mucho más chica. El deployment lo escogerán ellos, 12 pulgadas de ancho sobre las bandas. Y pueden ver, en el centro hay cuatro mechs, cuatro Toads, que estamos tomando prestados del juego de AT-43, en este escenario de jungla de paraíso. Aquí hubo una gran batalla en la cual para la maquinaria de Panos Anías subió graves daños. Y sus cajas negras son vitales para cualquier otra facción, dado que han tenido un encuentro con la nueva facción de Toha. Cualquiera de estos mechs generarán puntos de victoria, uno por cada una de las cajas negras que puedan ser capturadas íntegras. También habrá un punto de victoria para el jugador que elimine al teniente enemigo. Y finalmente un punto de victoria al ejército que cause el mayor número de bajas al enemigo. ¿Tiradas de iniciativa? 20. 25, creo que gana el viejo. ¿Por qué? Porque tienes que sacar tu willpower. Y es eso menos. Pienso como en 20. Sí, 20 crítico. Ok, entonces viejo, tú decides, ¿qué quieres tú decidir? Yo hago el deployment primero. Okidoki, entonces tú vas a decir cuál orden de iniciativas. Entonces, ¿tú vas a hacer tu deployment? Adelante, ¿qué lado de la mesa escoges? Este, este lado. Este, 12 pulgadas acá, ok? Jorge, por lo tanto, tu deployment va a ser acá. Ok. Y el viejo va a acomodar primero. Y tú, ya que haya acomodado, tú le dices a él, tú ve primero o yo voy primero. Ok. 12 pulgadas, ¿verdad? Se ve él. Exactamente. La tija, la molestia india. Chan, 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 chan. El viejo va a lo que va. Tomar control de las cajas negras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Sí. Eh, jeje. Eh, y yo sí igual que este. Me quedaría este nada más. Bueno, después el de camuflaje. Tenerlo aquí en el terreno pantanoso. ¿Por qué viejo no? Caramba. Y esta pieza me la guardo para ponerla. Excelente. Es porque tiene infiltración y tiene camuflaje. Tiene infiltrate. Y además camuflaje. De la mitad de la mesa para tra... No, no. Este es tu sniper, ¿verdad? No, el sniper. No, el sniper. Ah, sí, esta es la chavita. Sniper. Esta es la médica. Extra llamas. Extra llamas. Extra llamas. Extra dos. Extra tres. Extra cuatro. Exacto. Extra uno. Excelente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y la séptima, ¿verdad? Son siete. Caramba, viejito. Sin que sepa, Jorge, qué es. En ese token de camuflaje está el Naga Hacker. Que podría intentar robar la información de cualquiera de esos mechs que están ya con vos en la batalla. Jorge también mete su token de camuflaje sin que el viejo sepa qué es. Justo ahí. Y en realidad esa pieza es un sniper. Jorge, ¿tú decides quién va primero? Yo primero. Excelente. Jorge, inicia sus activaciones. Caramba, entonces empiezo con... Sabiendo que el juego terminará en el turno en el cual todos los mechs hayan sido identificados, Jorge mete a su sniper para identificar en ese que no hay una caja negra viable y se echa un clavado en el bosque literalmente para esconderse. El viejo tiene unos cuantos aros y lamentablemente no logra hacerle daño. Por ese lado, Jorge declara un ataque con el combi rifle contra esta pieza y logra eliminarla. Sobreviviendo el fuego de aro que el viejo declara contra él. Además, lanza una descarga completa contra la Asura, que es el teniente del viejo sin saberlo. El Goulam, que había sido tan afortunado, falla lamentablemente en pegar. Sin embargo, Asura sí logra pegarle. Dado que es de penetración de armadura, Jorge afortunadamente pasa las dos salvaciones y no sufre daño. El que falla en su suerte es el otro Goulam que corre para tratar de sacar la caja negra de ese Toad y desafortunadamente cae con fuego de aro que el viejo dispara con sus tacotas. Este va a sufrir disparos de acá, ¿verdad? Sí. Ah, pues yo también le disparo de resumen. Este de acá activó y disparó contra este de acá, que ya por cierto cayó, y falló y fue derribada. Pero llegó la doctora, que arriesgó el pellejo, también le dispararon y no recibió ninguna herida y logró levantarla su compañera. Y gastaron tres acciones. Del otro lado, se reveló el teniente, que sufrió una herida a causa de disparos de aro de esta muchacha, pero logró quemar su orden para levantar a este muchacho. Levántate, el cual descubrió una caja negra y disparó hacia acá, eliminando a este de acá. Un cruce de fuego, increíble ahí. ¡Excelente! Y ya verdad que más de todas tus activaciones. Vamos al turno uno. Este de aquí. Quiere matar al primer. Ah, menos tres. Pero no tiene cover, ¿eh? No. No, no tiene. La agarraron platicando. Es un solo dado para ti. Ah, bueno, es uno de cada uno. Menos tres, este, tengo... Creo que nada más pega... Pegan dos, ¿verdad? Pegan dos. Vamos a ver qué pasa. No, es que es un dos menos. Tienes dos muertos. Sí, ¿verdad? Dos menos. Este sí se murió, ¿verdad? No. Ah, no, quedó así por causa de este. Que al final de cuentas fue tirado por... No por este, sino por este que tiene armor piercing. Que chicas armas de armor piercing. Ah, porque este disparó acá y provocó aros de este también. Y esta cayó, cayó, cayó cuando provocó disparos, los cuales fueron allá, ¿verdad? Y este, yo obligó un aro que falló, pero fue derivada por este. Sí, 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 perdón, perdón, perdón. Este se movió, por cierto. Como si tenemos que quitar cosas de mañana. Sí, ¿verdad? Disparó acá y tumbó a la médica. Está en el piso. Afortunadamente nada más una herida. No está muerta. Entonces, ¿cuántos son? ¿Cuántos tengo yo? Son órdenes. Es uno, dos, tres, cuatro y cinco menos dos. Son siete, son ocho menos dos. Ajá. Ok. Ah, por cierto, en este, ese sí descubrió que había un... Sí, tengo que gastar una orden completa para mandarlo al cielo de los... Sí, ¿no? Y la teniente desenmascara del viejo vio que ahí no había nada. Y sí, una completa y la puedes subir. Ah, pero bueno, este tiene una orden leve. No hubo un sin capacitación, o sea, tienes que matarla, ¿no? Ah, tiene que matarla, sí, es cierto. Tiene un Wound, pero sigue viva, ¿cierto? Y no pierde esa orden. Ciertamente no puede ser incapacitada porque es bien manchera. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No Wound sin capacitación, o sea. Ajá. O sea, sufre una herida, pero no está incapacitada. Tiene que sufrir otra para caer. O sea, no. Está al revés, pero... La Sniper utiliza dos acciones completas para disparar su fuego hasta acá. No es cierto. Y hasta el último disparo logra tres heridas y las cuales terminan eliminando al Tron. Hay dos bajas, esta todavía se puede levantar. ¿El viejo también está desmodalizado porque estén todos caídos? ¿Cómo sería? Sí, efectivamente el viejo tiene que empezar a gastar activaciones para mantener la moral. Ok, gastaste todas las activaciones en este desgraciado que siempre permaneció... Trae el mono para verlo, a ver quién era. Yo dije... Con las reglas del escenario, este hackeó esta máquina, vio que había una caja negra dentro, el último de los que faltaban, y descargó la información, ya satelital, ganando también punto de victoria por esto. Y prácticamente con eso, ¿verdad? La teniente se quedó así toda lastimada atrás de ese... Sí, dos disparos, ahí no me puedo morir. Y prácticamente era lo único que quedaba ya, ¿verdad? Los drones estaban en el cielo. Estos dos no tenían, este se pasó, este lo pasó al viejo, este lo gané yo. Entonces sería un punto para cada uno, cada uno de ustedes logró hackear uno de estos, bueno, sacar la información y transmitirla. Ahora vamos a lo importante. Jorge lamentablemente perdió a su teniente, entonces sería un punto más para el viejo. Y esta no logró ser eliminada, entonces Jorge no gana ese punto. Estarían 2-1 a favor del viejo. Y el punto decisivo va a ser quién mató más figuras enemigas. ¿Cuántas se mataron a ti? Tres. ¿Cuántas quedaron eliminadas? Una, dos, tres figuras. Sí, ¿verdad? Y el viejo también tres. ¿Y el viejo también? Dos, tres, que se fue al cielo de los drones. ¡No manches! El viejo ganaría bajo ese empate. ¡Wow, viejo, qué bárbaro! Muy bien, Ale se lleva eso. De todas maneras se lleva a Conteo, cada uno de ustedes se lleva una caja en la campaña. Cada una de las cajas tiene una información random que les ayudará. Se salvó. Se salvó. ¡Por eso fue esto, muy llego! Por eso cuesta un chingo. Muy buena pieza, ¿eh? Muy, muy buena pieza. El tomate de hacker es la neta. El hacker es la neta. Bueno, en este escenario sí. Sí, sí. Y así cierra una contienda que nos estuvo comiéndonos las uñas hasta el último momento, muy cerrada. Es nuestro primer reporte de batalla con un juego nuevo para nosotros, aunque ya tenemos mucho rato queriendo sacarlo. Ojalá que les guste y tendremos más en el futuro de esta campaña. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina